Yo quiero iniciar el programa. Yo no me voy a sentar aquí hoy a decirles a ustedes, mira, este organismo dijo esta cosa, este organismo dijo esta cosa, este organismo dijo tal cosa, yo no me voy a sentar aquí a eso, yo no, yo no voy a hacer eso hoy, ni a leer comunicados y qué, para qué. Lo que está pasando en la actualidad es producto en todo el sentido de la palabra, lo que está pasando en la actualidad y con esas decisiones de Estados Unidos es producto única y exclusivamente de las actuaciones de un grupo de dominicanos que no le duele el país. ¿Y qué cambiaron? Todo lo que representa nuestra patria lo cambiaron por dinero. Y negociaron sobre la base de eso. Negociaron sobre la base de eso. Hicieron negocios redondos. Un negocio redondo con todo lo que tiene que ver con la migración haitiana. Un negocio redondo. Eso es lo que ha pasado en la República Dominicana. Por eso yo no voy a leer de qué. Ay, que el... No, no, no. Ya usted debe sabérselo de antemano. Los Estados Unidos se han parado. Por eso era que... Cuando se salió de aquí del país a visitar en el plano internacional en el plano internacional todos los organismos que el presidente Luis Abinader visitó todos esos pedía voces que la comunidad internacional interviniera y no se le hizo caso alguno. Y uno decía pero qué extraño qué extraño extraña el silencio de los Estados Unidos no era otra cosa no era otra cosa que dicen en los campos tenía su surrapita por dentro tenía su surrapita por dentro y la externo en estos momentos es decir se quitó el traje de lo que era como como si es o no es y el dominicano teníamos como la duda como es o no es ¿por qué lo hace? ¿qué pasa? como de esos seres humanos impredecibles que usted lo tiene al lado y no saben si son o no son pero es o no es y eso lo mantiene usted como en un nivel de incertidumbre o es o no es hasta que usted se da cuenta si es una cosa o si no y que usted lo confirma eso es lo que ha pasado en la actualidad se quitaron la careta los norteamericanos se quitaron la careta para que no ya no hay dudas de lo que verdaderamente ellos quieren que haga la república dominicana con Haití es decir que nosotros los dominicanos para ellos tenemos la responsabilidad de mantener el pueblo haitiano es decir nosotros los dominicanos tenemos que trabajar para buscar dinero para que los hospitales se nos llenen mantenidos por nosotros eso es como cuando usted tiene una gente en su casa comiendo utilizando todo lo de su casa y usted está bien con esa persona hasta que usted le dice fulano fulano vamos a compartirnos los gastos porque yo estoy cargando pesado y esa persona después que tú duraste una vida entera manteniéndola se convierte en tu peor enemigo y todo lo que él puede decir de tu persona lo sale a decir sin temor de nada sin cariño sin nada el que no lo conoce dice wow pero que mala es esa familia mira como trató a ese hombre por eso tenemos que acostumbrarnos a nunca hablar sin conocer el fondo eso es lo que le ha pasado a la república dominicana como el malagradecido como el malagradecido que va a tu casa y tú lo mantienes de por vida y después te saca las uñas y te saca las uñas y tú no sabes qué va a hacer tú no sabes qué hacer así es lo que está pasando es decir usted lo tiene que mantener y si tú no me mantienes yo te desacredito y yo digo que tú me maltrata eso da hasta vergüenza decir los Estados Unidos y que aquí a los a los norteamericanos negros y que se les ha maltratado un país como este que se nos ha criticado desde siempre porque nosotros dice que le ponemos una alfombra a los extranjeros cuando vienen aquí y mucho más si vienen de los Estados Unidos toda la vida se nos ha criticado por eso y ellos dicen ahora que nosotros cogemos a sus ciudadanos y los maltratamos eso es cuando cuando alguien te desacredita y no encuentra qué argumento va a usar y si tú tienes el pelo bueno ellos dicen que tú tienes el pelo malo porque no tienen argumentos y el que no tiene argumentos tiene que hablar mentiras tu pelo es bueno pero ellos dicen que tú lo tienes malo no, eso es mentira ese pelo no es bueno es malo porque no hay argumentos nadie lo cree porque cuando yo lo escuché yo lo que hice fue reírme que alguien sea capaz de inventarse tantas cosas entonces por eso yo no he tomado ni de un lado para hablar de un comunicado ni de esto ustedes saben todo lo que ha dicho el presidente y esa lucha del presidente Abinader a favor de eso ustedes lo conocen todo lo que el presidente ha salido o ha luchado para que nos ayuden con Haití y mira con que se destapan los Estados Unidos pero lo que más duele no es lo que estoy haciendo ahora Estados Unidos al menos a mi en lo personal lo que más duele es que esta crisis se provocó por el comportamiento de nosotros los seres humanos los dominicanos que vivimos en esta patria nosotros digo nosotros pero no es todo el dominicano todo el que tuvo la oportunidad de trabajar en todos esos puestos de chequeo que hay de allá para acá hay como cuatro o cinco puestos de chequeo y toda la vida ahí han pasado vehículos repletos de de todo no voy a hablar ni de seres humanos aquí tuvimos hasta un diputado de la república que lo sometieron a la acción de la justicia por traficar con chinos y cuando era de la vega y cuando vinieron las votaciones para la diputación en la vega pregúntenme fue el más votado de la vega y ese señor fue sometido por traficar con chinos ciudadanos chinos y cuando la gente fue a votar el dominicano para escoger autoridades él fue el más votado de la vega ¿a quién le creo? yo mi oso tigruyón me he pasado la vida entera sentada aquí poniéndole a este pueblo todos los días todo esto que está pasando ahora en la república dominicana por eso yo vuelvo y reitero comunicado de aquí que lo que dijo ahí que lo que está pasando con la decisión con el azúcar y un golpe fuerte a este país yo no 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 para qué para qué para qué y yo me he sentado aquí la vida entera en este programa diciendo que el dominicano una parte importante de esta patria cambió todo lo que es la esencia de lo que somos como país por dinero el día que aquí pase cualquier cosa en esta patria Dios nos libre pero el día que suceda porque como van las cosas como van las cosas y ese comportamiento de Estados Unidos puede pasar cualquier cosa en perjuicio de este país y que van a decir eh 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 todos estos grupos de dominicanos que vendieron su patria que lo vieron hacer esto esto es para para ponerse el pelo de punta por cuarto por dinero la vendieron y cuando tú vienes a ver es uno que está preocupado y ellos porque el rastrero y sinvergüenza no coge juicio eso es uno que se preocupa vuelvo y reitero aquí muchos vehículos han llegado toda la vida repleticos de haitianos porque es un negocio aquí ahora que hablen mal los Estados Unidos sí pero que lo haga un dominicano que fuerte por cuarto aquí hay muchísima gente con dinero con dinero y una parte del empresariado que tiene en sus fincas trabajadores haitianos porque les sale más barato más barato tú vas a todas esas torres grandes de este país todas y quien te abre es un haitiano así que nosotros mismos los dominicanos dejemos los Estados Unidos los norteamericanos usted es dominicano y usted lo ha hecho y vive aquí y usted no le ha importado porque usted tiene que criticar al norteamericano independientemente de lo que uno siente en este momento como un nivel de impotencia pero si nosotros los dominicanos hacemos eso ¿qué tú vas a esperar de otro? por cuarto porque hay un refrán que dice el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía una de las cosas más grandes que existe y que nosotros tenemos que hacerlo porque la comunicación entre los seres humanos pero una de las cosas más grandes más grandes bregar con gente usted no lo va a escuchar que se lo van a decir en otro lado porque por la hipocresía que reina en el mundo entero pues yo se lo digo eso sí es grande bregar con gente eso es terrible terrible porque el problema que nosotros tenemos no lo provocaron nosotros mismos los dominicanos aquí hay muchísimos puestos de chequeo de aquí para allá y de allá para acá hay que pararse en esos puestos de chequeo ¿y quiénes revisan? militares dominicanos y cuando esos vehículos vienen repletos de haitianos ¿cómo tú haces? porque nada más que tú digas soy ciego y si tú eres ciego hay lentes por si tú no ves que es mentira porque tú abres un vehículo y tú dices ah pero mira que yo qué pero es que cuando tú abres el vehículo para chequear el tipo te dice usted sabe comandante y te da tu sobre no espérate porque tú sabes nosotros no estamos aquí para eso porque tú estás loco no 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 comandante por favor ustedes necesitan que esto que lo otro que aquello no 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 yo no puedo yo no puedo pero ya está en el bolsillo allá abajo en lo último vaya con Dios y tenga cuidado por ahí y si hay cuatro puestos de chequeo tú te buscas tus cuatro sobre yo no estoy descubriendo nada yo lo único que sé que la gente por cuarto vende a su mamá a su madre que lo parió con dolores y el que traiciona a su madre que lo parió con dolores ya tú sabes y tú lo tienes de vecino te caíste muerto porque lo más grande que existe es una madre una madre es lo más grande que existe no hay una cosa más grande que una madre eso cuando yo veo a un hijo maltratando a su mamá digo no es que él no vino del vientre de una mujer fue de una chiva que tú sabes que tú duraste nueve meses ahí en el vientre y tú coges la doñita y la maltrata y tú sabes que tu mamá está pasando hambre pero a ti no te importa por eso yo le digo a las mujeres cuando conocen caballeros de que hay conocí un tipo se ve muy bien que esto cuando me lo dicen yo le digo no, no, no no, no no esté mirando de que se vea bien ni nada por el estilo dile que te invite a la casa de su mamá y tú vas a nada más chequear cómo él trata a la doña cuando tú vayas dos o tres veces que tú veas el trato hacia esa mujer que lo vio nacer y que duró nueve meses con él en ese vientre pasando penurias tú dices este es el mío de lo contrario suelta ese paquete para que lo agarre otro allá en la próxima quinita la experiencia no se improvisa y el que maltrata a su madre a usted le va a ser peor porque esa es su madre que lo trajo al mundo y usted la está conociendo en el camino entonces si ese trato para la madre no es correcto usted que se apareció en el camino después que él estaba grande gordito y colorado apriéndase esa si trató una reina a su madre si trató como con tu hipómpel que tiró el director si trató como una reina a su señora madre cuadra porque ya usted sabe que a usted la va a tratar de ahí para arriba entonces en la vida no estemos mirando lo que estén diciendo los norteamericanos los norteamericanos lo que quieren es ay estos son los que hacen frontera quienes son los más afectados ellos agarren su cojombo que ustedes lo tienen al lado si no esperen su frito porque cuando se explote a ustedes les va a tocar lo suyo y está diciendo que nosotros estamos maltratando a los haitianos molesta pero más molesta lo que han hecho los dominicanos al menos a mí lo que más me molesta es lo que han hecho mi gente de mi pueblo que cogieron la patria y la vendieron cogieron esta patria y la vendieron y después se sientan a criticar a los partidos no porque lo están partidos no porque estos partidos no porque porque esos son de los que se sientan a criticar a los partidos los que vendieron la patria ahora yo quiero que alguien me diga si cuando usted va a cualquier país yo quiero que alguien me diga si cuando usted va a cualquier país tú entras sin tener papeles lo primero que te tiran para afuera por eso es que hay gente que no puede hablar porque mira todo lo que está diciendo los Estados Unidos y son los primeros que nos mandan un camión todos los días y digo un camión porque cuando llega el vuelo hay que trasladarlo porque hay un proceso que se sigue con todos los deportados y todos los días están llegando aquí muchísimos dominicanos deportados porque ellos no lo quieren porque no tienen papeles y si tú no le gusta cuando tú vas a buscar visa tú no entras porque ellos te dicen no es el momento sin explicación entonces nosotros no tenemos derecho pero es que ellos han visto que nosotros mismos nos respetamos nosotros mismos nos respetamos entonces el otro no te respeta no te respeta no te respeta porque usted tiene que respetar respetar por eso digo en la en sentido general cuando nosotros tenemos problemas hasta nuestra propia casa no son reglas usted no tiene que maltratar a nadie son reglas establecidas que hay que poner reglas en las cosas hay que poner reglas porque hasta los muchachos de uno cuando uno no le pone reglas se le montan se le montan los muchachos a uno porque el muchacho tiene un sexto sentido y dice ay mi mamá es loco conmigo ¿puedo contar esto ministro? yo un día mi hijo tenía la puerta cerrada de su cuarto pero me dio así entonces él estaba hablando con un amigo y entonces estaban hablando parece de las madres y mi hijo le está diciendo en ese momento cuando yo me paro así en la puerta pero él no me está mirando a mí bueno yo estoy bien porque yo soy la debilidad de mi madre mi madre es loca conmigo mi madre lo que yo haga yo me fui para reírme un chin usted sabe para reírme un chin entonces después al rato yo vine y le digo mi hijo pero tú le estabas diciendo a tu amigo de que yo soy loca contigo que yo todo lo que tú puedas hacer que yo te lo fui a celebrar yo soy loca contigo y tú eres muy importante para mí lo más una de las cosas más grandes que existe pero no te vaya a dormir de ese lado porque si te equivocaste de la línea que yo te he mostrado entonces ese día yo no voy a estar él se explotó de la risa ya estás tú mami ya estás tú no yo soy loca contigo pero sobre la base de la línea si tú un día te llevaste de otro y si así te doblaste entonces cuando tú hagas así llamen a mi mamá ese número no va a estar disponible ustedes saben cuando uno le marca el teléfono a un agente y te dicen que el número que usted ha marcado no está en servicio no es que usted no quiera a su hijo ni que usted tenga que estar ahí no porque si su hijo se robó 30 millones de pesos usted no lo vaya a representar ¿verdad que no? ¿verdad que no? que usted no va a ir porque yo no voy yo no voy ah, él tuvo un accidente de tránsito que yo voy ah, que él vendía droga y era parte de una asociación criminal usted va a ir a la justicia a hablar por él no, usted va a ir pero usted va a ir para decirle a la autoridad que le caiga todo el peso de la ley y si le puede dar un chinchinchigma usted le busca y le pone un chinchinchigma porque el daño que se le infringe a una patria no tiene precio le digo el porqué porque el hermano del gobernador del ex gobernador de Barahona que lo mataron pero antes de matarlo lo torturaron y le digo ¿quién lo hizo? alguien que malvado una red que se hizo pasar le pusieron una como cuando tú le pones al ratón un chinchinchin de queso para que él viniera y cuando él se desplazó al lugar lo cogieron le quitaron su camioneta que tenía del 2022 y cogieron lo secuestraron lo torturaron y después apareció por ahí y le digo ¿qué pasó ahora? le digo ¿qué pasó ahora? que su madre falleció porque ¿qué madre aguanta que te digan que a ti a tu hijo te le pasó eso? una cosa que esa persona vino del interior para acá para la capital atender a su madre vi a esa muchacha que le tiró pero él no la conocía la muchacha de la gente que se pone a mantener cosas por las redes sociales y esto que lo otro para conquistarlo y todo eso se hace desde las cárceles nuestras desde las cárceles nuestras le pusieron ese anzuelo ahí y entonces él salió fue al lugar y era una red que lo estaba esperando lo cogieron lo secuestraron lo torturaron y apareció por el Osama muerto su madre cuando se entera de la noticia muere se le destruyó la vida a esa familia un final de año murió el hermano en esas condiciones y pierden a la madre pues lo que no esté haciendo los Estados Unidos lo que no esté haciendo los Estados Unidos miren es chiquito para el dolor que se siente de que los dominicanos una parte de todo lo que están en esos puestos de chequeo y eso que tienen la responsabilidad como autoridades de protegernos y proteger todo lo de la patria ¡ay! la patria la patria la patria lo cambiaron por cuarto ahí cambiaron la patria por cuarto por chelitos la patria la patria ¡ay! ahora están hablando ¡ay! los Estados Unidos que yo creo que pato tiene que toque los otros yo creo que es una injusticia decir que este pueblo porque cuando tú dices este pueblo tú no estás incluyendo a todos di que que es racista yo no quito miren toda parte del mundo hay gente racista en toda parte del mundo ahora tú decir la república dominicana tú no estás abarcando a todos mi mamá no era clarita así como yo mi papá era clarito mi mamá era negra porque todos tenemos el negro detrás de la oreja tú te mueves a cualquier parte y regularmente el dominicano la mayoría no es blanco es negro a mí me cuesta creer que se incluya y se diga la república dominicana cuando un negro no va a tener cosas de que con un negro si usted es negro y aquí la mayoría del dominicano es negro ahora que aparezca alguien que no quiera saber cómo tú evitas eso en un país ahora tú no puedes decir la república dominicana yo conozco muchos ciudadanos haitianos y los adoro pues son gente muy buena al menos los que yo conozco los que yo conozco que he visto son gente muy buena porque una cosa es el pueblo haitiano y otra cosa son las autoridades haitianas que han hecho esas autoridades haitianas lo que el dominicano una parte de esos de los que están en todos esos puestos de chequeos han hecho con esta patria que han hecho las autoridades de allá quitarle lo que le corresponde al pueblo y se lo cogieron y se lo robaron se lo cogieron y se lo robaron entonces todo esto yo se lo he dicho para que ustedes sepan que de manera lamentable nosotros no es una lucha contra los Estados Unidos es una lucha con muchos dominicanos que vendieron esta patria por dinero ¡Gracias!